En el vídeo de hoy vamos a ver consejos prácticos para la siembra, ya sea desde las semillas que vienen directamente en los zapallos o en las calabazas, sandías que podemos comprar en la verdulería y si no, desde lo que compramos directamente en los sobres para lograr una buena germinación, pero más que nada vamos a ver que cuando las plantas llegan a esta etapa y empiezan a florecer, le vamos a hacer una poda a nivel de las flores y así logremos tener una cosecha mucho más abundante. Cuando lo compramos directamente de la verdulería, al momento de seleccionar las semillas, siempre trata de buscarte las que estén bien formadas y acá tengo dos ejemplos, esta fíjate que si la ponemos de costado es mucho más ancha, a diferencia de esta otra que es mucho más finita y esto nos está dando un indicio que no tenemos buen desarrollo de los cotiledones, por lo tanto acá vamos a tener una planta mucho mejor desarrollada desde un inicio. Y lo mismo por ejemplo en el caso de las calabazas o por ejemplo de las sandías, que estas de acá vinieron directamente de sandías compradas en la verdulería. Y lo que tendríamos que hacer es darle un buen lavado para tratar de dejarlas bien limpias de toda la pulpa y que nos queden de esta forma. Acá tengo unos zapallitos redondos que compré unas semillas que si te fijás también nos pasa exactamente lo mismo. Van a haber semillas que son muy finitas contra semillas que están mucho mejor desarrolladas y son estas las que voy a separar para sembrar. Si bien la siembra la podemos hacer directa, también la podemos sembrar en contenedores para trasplantarlas. Hoy te voy a mostrar una forma súper sencilla con estos rollitos de papel, más o menos tienen unos 10 centímetros, son los rollos de papel de cocina cortado a la mitad y si no los de papel higiénico, un contenedor, la bandeja que tengas y le vamos a poner tierra. En este caso lo positivo que tienen es que germinan en un montón de sustratos así que acá en principio no va a ser problema el tema del sustrato. Los rollitos se los vamos a clavar, acá voy a poner tres y el último por acá atrás. Los rellenamos y también por los costados porque esto me va a ayudar también a mantener humedad. Una vez que me quedaron así firmes, lo completamos con sustrato acá adentro. Presionamos bien a los costados para que queden firmes porque una vez que empiecen a sagreír las raíces vamos a tratar que crezcan lo más derecha posible. Y después directamente las semillas. Una de las recomendaciones que te puedo dar para el tema de la siembra es apenas cortarle la puntita y las vamos a sembrar así. La parte más finita para abajo. Apretamos que ya no la veamos a la semilla. Hasta que no la veamos, presionamos por acá y ahora solamente regarlo bien. Por los costados también lo vamos a regar porque si bien ahora las raíces no llegaron hasta abajo de todo, pero en un par de días esto va a crecer muy rápido y las raíces van a llegar hasta el sustrato que está por abajo. Y una vez que lo tenemos listo lo vamos a dejar en un lugar que nos esté dando un buen sol más que nada a la mañana o a la tarde hasta que empecemos a ver que empiezan a germinar y ahí ya las podemos dejar directamente a un lugar que tenga más sol para después trasplantar directamente los rocitos a la tierra. Y si por ejemplo salieron muchas juntas o también suelen aparecer en la compostera, son plantas que resisten muy bien el trasplante y antes de hacerlo lo vamos a regar bien para que se hidraten. Lo ideal sería la noche anterior antes de hacerlo, pero si no con un par de horas no hay ningún problema. Y directamente con un tenedor vamos a tratar de romper la menor cantidad de raíces posibles y son plantas que fíjate que empiezan a dar también raíces por arriba, o sea que si lo enterramos un poquito más también tendremos raíces por ahí. Y a esto os lo podemos llevar al lugar definitivo y si no en una maceta le ponemos sustrato hasta la mitad más o menos. Esto más que nada para que genere nuevas raíces antes de ir al lugar definitivo con el rayo del sol bien fuerte para llevar una planta que esté mejor adaptada. Y solamente ahora sí un buen riego y cuando veamos que saca una hoja nueva o que empiezan a salir las raíces por abajo ya las podemos trasplantar en el lugar definitivo para que soporte bien todos los rayos del sol. Y ahora me voy a ir con estas a la huerta para trasplantarlas y estoy armando todo en el sector este que les mostré hace un tiempo atrás que tenía todas las habas. Ya están los pimientos por abajo que vienen creciendo. Lo puse todo acá porque se atrasó mucho. Entonces ahora lo que estoy haciendo es cortando todo esto picándolo lo más fino que pueda para incorporárselo por ejemplo como está acá y que quede directamente todo en la tierra porque esto se va a descomponer y es lo que va a ayudar al día de mañana no solamente a los tomates que están por acá, a los maíces, las albahacas, sino que a todo lo que vayamos a poner en esta zona. Voy a tener mucho sol por arriba, entonces por este sector es donde voy a poner algunas calabazas para que se desarrollen todo a lo largo. Y acá tengo algunas que son las que vamos a trasplantar ahora y la voy a poner una entre medio de estas dos albahacas y a la sombra en un principio de este maíz. Vamos a buscar esta que están por acá más desarrolladas. Que de cualquier forma la ventaja que tiene es que al sacarlo así lo vamos a poder trasplantar directamente en el pollo que hagamos en la huerta. Y otra de las grandes ventajas es que la planta no sufre tanto al momento de hacer el trasplante. Estoy en una época en la huerta en donde estamos levantando mucho rastrojo para dejarlo y que todo esto se vaya descomponiendo y sirva de alimento. Ya te voy a mostrar cuando vayamos a la otra parte de la huerta donde están los otros zapallos porque vamos a hacer la poda de las flores. Y a esto solamente lo riego bien en el mismo lugar alrededor. Entonces de esa forma va a tener buena humedad, las raíces van a empezar a atravesar el rollito de cartón y ahí ya quedó esa que trasplantamos recién. Y nos vamos a ir a recorrer un poquito la huerta más que nada para ver la forma de crecimiento que suelen tener algunas. Porque por ejemplo esta, que fue la que trasplanteé hace un tiempo atrás, que hice todo el tutorado de esta forma, para hacerla ir hacia arriba. Porque si bien lo podemos hacer rastrero, como acá tengo los tomates, la idea es que esto trepe todo por acá arriba y me quede todo colgando. Pero si bien en este caso esta planta ya tiene un buen desarrollo, vemos que tiene mucha cantidad de hojas. Por lo general las hojas de abajo son las que se ponen viejas lo antes posible. Si las llegas a ver de color amarillo o que están muy comidas, las podemos cortar a estas que están abajo. Más que nada para dejarle todo este tallo limpio a todas estas plantas. Y en esta lo vamos a ver bien que por lo general siempre salen primero las flores masculinas por acá y sigue todo por arriba. Pero cuando las plantas son muy pequeñas, acá en casa lo que siempre hago es cortárselas a estas florcitas. Porque lo único que hacen en este momento es gastarle energía a la planta. De esta forma vamos a lograr que toda la energía que iba a parar a todos estos pimpollitos que podamos recién, ahora se va a transformar en nuevas hojas, en zarcillos, en nuevos brotes mucho más fuertes para que la planta desarrolle mucho más rápido. Por otro lado están estas otras plantas, que en este caso es el zapallito de tronco. Es una planta súper joven. Y a diferencia de las otras, estas generan un núcleo central en donde van a crecer en forma circular porque van saliendo todas las hojas para los distintos ángulos. Pero la planta se queda en esta posición y no va a ser tan rastrera como son las otras que te mostraba recién. Es una planta bastante joven también. Y si nos vamos por abajo, que ya vamos a ver una planta un poquito más avanzada, también nos encontramos con muchos pimpollos súper pequeñitos. Que se los voy a terminar cortando, por lo menos le voy a cortar todos estos que están acá a los costados. Son flores masculinas y esto me va a permitir que toda esa energía vaya a parar a nuevas hojas y a todos los nuevos brotes, para que soporte mejor toda la producción. Esta ya está en plena producción de los zapallitos redondos. Y como te decía, es una planta que no se mueve mucho, así que es ideal para cuando tenés poco espacio. Porque todos los zapallos se van a formar bien en el centro, alrededor de la planta, y no va a estar moviéndose y ocupando mucho lugar. El riego principalmente es bien en la zona alrededor de la raíz. Y si nos vamos por adentro, tiene muchísimas flores masculinas. Además, cuando la planta alcanza un buen desarrollo de hojas que puede mantener energéticamente a las flores, ya se las podemos dejar, porque es muy normal que la primer flor que aparezca sean las masculinas, y son estas flores las que se van a encargar de empezar a atraer a todos los polinizadores. Es una flor que se va a abrir por lo general a la mañana bien temprano. Si a la tarde llegamos a ver que de la mitad del pimpollo hacia arriba se ponen de color amarillo, eso es una señal que nos está indicando que a la mañana siguiente son flores que se van a abrir. Y esto hay que tenerlo en cuenta por si queremos guardar polen para hacer una polinización más adelante. Como en este caso tiene buena cantidad de hojas, a estas flores masculinas ya se las podemos dejar. Y también lo que podemos hacer es cortarlas una vez que ya están abiertas para consumirlas. Se usa en un montón de comidas, son súper sabrosas y es algo para aprovechar cuando tiene buena cantidad de hojas. Pero ahora, ¿qué pasa si ya tenemos la planta que está bien desarrollada y le vemos flores femeninas, pero que por ahí tal vez no coincide al mismo momento de apertura con las flores masculinas? Esto más que nada es un problema para cuando tenemos poca cantidad de plantas. La solución a este problema es juntar el polen y para hacerlo lo ideal sería a la tarde revisar las flores masculinas y cuando las veamos que están de punta amarilla, esas son las flores que se van a abrir a la mañana siguiente. Entonces tenemos dos opciones. O la dejamos directamente en la planta para que se abra a la mañana siguiente y vamos a sacar el polen cuando estemos viendo que llegan los polinizadores o que por ahí tal vez cuando le pasamos un pincel nos queda mucho polen porque durante las primeras horas de la mañana la flor masculina tiene todas las anteras totalmente cerradas y por más que le pasemos un pincel el polen no va a salir. Hay que esperar que se abran todas las anteras para poder retirar ese polen y llevarlo al estigma de la flor femenina. Pero si por ahí tal vez vemos una flor femenina que se atrasa y que no se está abriendo y vemos que las flores masculinas empezaron a abrirse y hay poca cantidad cuando tenemos la flor que está en punta amarilla, que tenemos el pimpollo cerrado podemos cortar esa flor, le ponemos un algodón o una servilleta de papel en la base, en el tronquito lo humedecemos, lo dejamos adentro de un frasco, lo tapamos y lo dejamos adentro de la heladera. Entonces cuando veamos que la flor femenina se abrió vamos a sacar esta flor que tenemos guardada que se ponga a temperatura ambiente esto va a estimular la apertura de las anteras y cuando esté el polen libre vamos a polinizar todas esas flores femeninas. Y un truquito más que te voy a dar para aumentar el tamaño de los zapallos, de las sandías, de cualquiera de estas plantas que cultives en tu casa es tratar de juntar mucho polen de distintas flores masculinas y esto lo vamos a llevar al estigma de la flor femenina. Porque por cada granito de polen que llegue al estigma, que germine y que secunde a un óvulo cuando este óvulo se va a desarrollar, que es la futura semilla la planta va a tener que alimentar a ese pequeño embrión hasta que se desarrolle la semilla y para eso va a tener que generar más tejido, por ejemplo de zapallo, para poder alimentarlo. De esta forma si llega mucho mayor cantidad de polen a este estigma vamos a tener más semillas, esto nos va a dar mayor formación de tejido y vamos a lograr un buen aumento en todas estas plantas cuando las cultivemos en casa. Por otro lado, acordate de hacerle un buen riego, más que nada cerca de la hora del mediodía porque como son hojas muy grandes, esto hace que se deshidraten muy fácil. Una hoja deshidratada en esta hora hace que la planta se vaya debilitando por eso regala esa hora que hace mucho calor para que mantenga las hojas bien abiertas fotosintetice mucho más y esa energía va a ir a parar a todos tus zapallos. Te mando un saludo grande. Chau.